...independiente en el segundo tiempo, a través de un gran trabajo de Percudani, su centro delantero, llegó la conquista, el empate por Alejandro Barberón. Ahí está Percudani maniobrando, va la pelota hacia el arco, pega en el palo y Barberón concreta el empate para Independiente. Lo festeja alborzadamente, un punto importante, consiguió Independiente en la apertura de las semifinales de la Copa. Esta gran jugada de Percudani, el tiro en el palo, toque corto de Barberón, anticipándose a los defensores, uno para Independiente, uno para Nacional de Montevideo. Señoras y señores, allí Mazzoni, golazo. Gol de Independiente, Javier Gustavo Mazzoni, igual a los 11 minutos 30 de este segundo tiempo. Ahora, ahora, Independiente, uno, Peñarol, uno. Qué fuerte y qué bien le pegó Mazzoni. ...de inflexión en el juego se da a los 33 minutos. Toda la libertad para Batión, buena pelota de Batión, es cierto. Cruza el remate Facundo Parra, pero marca muy mal la última línea de Peñarol. No da el paso adelante y además no marca al hombre. Por ese gol no le pegó. La pelota la metió el cortado y está Mancuello para el empate. Atención, lo tiene, viene. ¡Oh! ¡Gol! ¡De Independiente! A los tres minutos lo hizo Mancuello, señores. Aquí en el Centenario la cosa está uno a uno. Otra disposición de Independiente. Hubo un primer desbol de Benítez. ¡Gol! 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 ¡Gol!